Música Música Cuando llegues esta tierra Llega el sol por tu amor Ellas han detrólecer Música Cuando llegues a lanzar Y como un ojo me da vida Rueda los años por ti No me vayas a llorar Música Si en el día que muera yo Quiero que me pueda luz Vaya tu corazón Música No me vayas a llorar Yo no tardaré Volver conmigo No me vayas a llorar 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 Música Música Música